Es que en el lugar no hay sistema cloacal que funcione, porque cuando intentaron arreglarlo, colocaron la pendiente hacia varios pozos sépticos y no hacia la tubería central de la casa. Nosotros tenemos más de 10 años bregando para que nos resuelvan esto, porque de ahí viene el problema de salud de los niños. En un recorrido por los callejoles del barrio, se pudo observar como los respiraderos están justo frente a las casas. Porque para las casas que se meten, la materia es fiscal, porque se llena. Y cuando se llena, ¿para dónde va? Para las casas. El barrio La Unidad tiene más de 60 años de fundado. El temor se apodera de ellos cuando amenaza con llover. Y cuando se pone en esa condición se inunda el sector entero. Han ido en innúmeras ocasiones a la gas, pero su reclamo han caído en el vacío, mientras esperan soluciones. Allá atrás es que nos afecta más, porque cuando llueve, la cloaca se nos mete para la casa. Entonces, eso es lo que nos quiere, que nosotros queremos que nos resolvamos ese problema. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas. Llueve.